Bienvenidos a la sesión de ElectroDutorial de virtualedu.es Análisis nodal número 14 Tenemos este circuito con dos fuentes de corriente independientes de 6 amperios y 1 amperio Vamos a ver los nodos primero Consideramos nodo... bueno, primero vamos a ver que todo esto de aquí es un nodo, es un unión entre tres o más elementos Entonces aquí tenemos un super... bueno, un nodo Todo esto están unidos a través de un cable, todos estos elementos Y esto es un nodo Que une aquí la fuente de corriente de 1 amperio, la resistencia de 120, la de 80, la de 40 y la fuente de corriente de 6 amperios Esto de aquí es otro nodo, este nodo lo vamos a llamar A y tendrá un voltaje VA Y aquí tenemos otro nodo que une las tres resistencias y la fuente de corriente, es todo un cable Esto es un nodo, tenemos nodo B y con su voltaje VB VB es el mismo aquí que aquí y aquí Este le ponemos referencia 0 voltios porque está en la parte opuesta a la flecha de la fuente de corriente mayor Pues hacemos aquí Lo vamos a llamar aquí la resistencia a las intensidades Esto será I1 Esto de aquí será I2 Esto de aquí será I3 Y esto de aquí será I4 Con esto vamos a cada nodo y tenemos que en el nodo A Entra 6 amperios y sale I1 más I2 Y en el nodo B, este de aquí entra I2 Y sale I3 más I4 más I1 Esto ahora lo convertimos en I1 Esto ahora lo convertimos en I1 Vamos a ponerlo aquí I1 será VA menos 0 entre 40 I2 es esta de aquí VA menos VB Partido por la resistencia que es 8 I3 es VB partido por 80 I4 VB partido por 120 Entonces aquí sustituimos 6 Igual a I1 más I2 VA partido por 40 Más I2 que es VA menos VB partido por 8 Igual a I3 VB partido por 80 Más I4 VB partido por 120 Y más 1 Bien, esto álgebra Resolvemos Esta da 240 Igual a VA Me queda 6VA Menos 5VB Elimino el denominador común y agrupo Y este de aquí me da 240 Igual a 30VA Menos 35VB 30VA menos 35VB Pues ahora con estas dos Resolvemos el Multiplico este por Menos 5 Me quedará menos 30 Etcétera Y aquí despejo VB y VA Me sale No lo hago ya Pero me sale que VB igual a 96V Y la persona que tengo VB Despejo el otro Y VA Me sale 120V Entonces vamos a comprobar ahora que las intensidades funciones Y sub 1 VA entre 40 Podemos entonces calcular aquí las intensidades Y sub 1 es VA entre 40 120 entre 40 da 3 amperios Y sub 2 VA menos VB entre 8 120 menos 96 entre 8 120 menos 96 igual Entre 8 igual a 3 Esto también da 3 Y sub 2 Y sub 3 VB entre 80 96 entre 80 96 entre 80 Igual a 1,2 Y VB entre 120 96 entre 120 0,8 Vamos a ver si cuadran Y sub 1 3 amperios Esto de aquí son 3 Y sub 2 también 3 Y sub 3 es 1,2 Y sub 4 es 0,8 Entonces si nos fijamos aquí en 3 amperios 1,2 más 0,8 es 2 Y 2 más 1 es 3 Esto cuadra Y luego aquí hay 6 amperios Sabemos que habían 6 amperios Se disfrutan la mitad por aquí 40 Y la otra mitad Digo 3 amperios van por aquí Y otros 3 amperios por aquí Aquí llega 1 amperio Aquí también vamos a hacer en este nodo Fijamos y dice Salen 6 Y entra 1 amperios Y si cogiera este nodo Tendría 6 que salen Y uno que entra Me quedan 5 Tienen que entrar 5 5 para que ahí salgan 6 Entonces 0,8 Y 1,2 es 2 2 y 3 son 5 O sea efectivamente Entran 5 más el 1 Salen 6 amperios Con esto hemos resuelto Por análisis nodal Este circuito que tenía Dos fuentes de corriente Tendría 6 amperios Tendría 6 amperios Tendría 6 amperios Tendría 6 amperios Tendría 6 amperios